Oye que sabor, sabor, sabor Y como la goza, mi compadre, Ernesto González S. Oso En Los Ángeles, California, y en la Cusco, Puebla Aramiel, y cariño de miel Aramiel, y cariño de miel Y eso se va, para que la suene El Pitufo y su pequeño Cristian En Los Ángeles, California Carlos Enrico Morales, Este Lujuela Y la Organización Revolucionarios de Barrio Hasta Costa Mesa, California Música Música Saludos para Jonathan Salinas Y en Los Ángeles, hasta Tejamachalco Y Tlachichuca, Puebla Música 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 Música